Hola mi amor, ¿tenes hambre? ¿Tienes hambruna? ¿Quieres comer algo? Ay si mi amor, ¿qué queres comer? ¿Eh? ¿Qué queres comer? ¿Tu único menú? ¿Eh? ¿Teta? ¿Eso? Si mi vida, ¿estas contenta en la pileta? Si mi amor, esa cosa preciosa. Estás pasando un día de pileta, ¿eh? ¿Estás pasando un día de pileta? Mi amor, ¿qué pasa Larita? ¿Qué? ¿Qué?